Música Cuando sientes que no fue el mar Que siempre hay amor muy dentro de ti Bría en tu corazón De luz están hechos los dueños Cuando sientes que todo es dolor Que no hay esperanza en tu alrededor Bría en tu corazón De luz están hechos los dueños No esperes para amar El mundo es tuyo Si quiere dar amor Tú lo puedes Sabes que lo puedes Puede vivir Un mundo perfecto Y si sientes que todo es imposible Vuelve a intentar Con más fuerza que antes Con amor Solo con amor Llena la esperanza Y se vive en tu corazón Cuando sientes que no fue el mar Que siempre hay amor muy dentro de ti Bría en tu corazón De luz están hechos los dueños No esperes para amar El mundo es tuyo Si quiere dar amor Tú lo puedes Sabes que lo puedes Puede vivir Un mundo perfecto Un mundo perfecto Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video